Ya estamos de regreso, vamos a enlazarnos con Fito Pons, con Adolfo Pons de la Garza para su comentario editorial como todos los viernes y que hoy tiene materia más que de sobra para revisar lo que está pasando en Guanajuato y en México. Fito, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo. Muy buenas tardes a ti y a todos las personas que hacen el favor de prestarnos su atención. Estamos muy interesantes, cosas muy interesantes están sucediendo, pues no nada más a nivel local, sino a nivel estatal y a nivel nacional con un tema que me salta la atención. Ya está la recta final de las campañas, ya se siente más calorcito, ¿verdad? En el debate. Como que subieron, subieron, subieron de nivel. No, no subieron de nivel, yo diría que subieron de intensidad. Bueno, me refiero a eso del calorcito, nada más. No estamos hablando de ideas, ni de propuestas, ni cosas de esa naturaleza, sino nada más a la intensidad o a la estridencia, el nivel de estridencia. Las encuestas, Fito, han perdido ya su protagonismo de otros años, ¿cómo ves? Ya nos acostumbramos a las encuestas. Fíjate que es un fenómeno que no nada más se está presentando o se presentó ya en México. Hay que verlo, el último, digo, hace 15 días fue en el Reino Unido, pero ya se presentó en otros países, se presentó en Estados Unidos, en El Salvador, Panamá, Costa Rica, Venezuela. ¿Brasil? Colombia, pues prácticamente en parte de Europa también. México 2012, es otro ejemplo, encuestas que fallan. No en decir quién es el ganador, sino en los márgenes, que es el punto fino, ¿no? Bueno, aquí hay que ver algo muy... Y a veces hasta en el ganador. Y hay que ver, sí, bueno, en el caso del Reino Unido, o inclusive hasta en el ganador, porque los daban, ahí sí que hubo un empate y si ganaba alguien tenía que ser casi casi con un voto. Y fue abrumadora... La diferencia. La diferencia, ¿no? A favor de los conservadores. De parte de los conservadores, mantuvieron el control y el poder y sigue siendo primer ministro. Bueno, pero lo que no podemos confundir es qué son las encuestas, ¿sí? Pues la encuesta nada más es una fotografía momentánea bajo las circunstancias y la metodología que quieras tomar la foto. A veces desenfocada. Por eso. O sea, dependiendo de quién la tome y cómo la tome, bueno, pues puede salir con mucha luz, puede salir desenfocada, puede salir no más bien de una parte, puede salir... Es que el método de las encuestas ya tiene grandes sutilezas. Cuando se aplica nada más como una fórmula matemática simple y sin el ingrediente sociológico o socioeconómico, yo siento que a veces ya no refleja mucho lo que está pasando, Fito. Ya no está reflejando. Y este tan... Y hay encuestadores muy planos, ¿no? Muy de levantar la fórmula, la encuestita, hacer las cuentas y vámonos, ¿no? Y ya. Y nos dimos cuenta en el 2012 que algo estaba sucediendo y que nosotros estábamos mal usando esta herramienta que el Instituto Nacional Electoral tiene que venir a normar ahora a la metodología y a las formas y a las empresas que quieran y que puedan hacer encuestas. Tiene que haber... Estar registradas, tiene que haber una metodología aprobada ya previamente, tiene que haber una serie de cosas hasta para poder rendir las cuentas. Ahora, ¿qué es la encuesta, no? Pues la encuesta, volvemos, es la fotografía. Como se haya tomado y quien la haya tomado, como lo que haya querido resaltar, es eso. Pero algo que muchos se equivocan y muchos estrategas de los mismos candidatos se están equivocando es que están viendo a las encuestas como un pronóstico, una herramienta de pronóstico. Y esa es una grave equivocación. No son un pronóstico, son cuestiones totalmente diferentes. Entonces, aquí es donde se debe de centrar la discusión. Hasta dónde una encuesta nos sirve para diseñar una estrategia en la campaña o para seguir manejando una inanición o seguir nadando de muertito. Vemos el caso en León de Héctor López Antillán, que está manejando lo que ellos están viendo en una encuesta y dicen no, es que nosotros traemos X número de puntos y aquí la llevamos tranquilo, no hay que despeinarnos. Se sienten ganadores ya, no? Se sienten ganadores. Entonces, pues están manejando una encuesta. La pregunta es, ¿realmente si están viendo la encuesta desde esa perspectiva o con ciertos errores, van a ser tan ganadores o están ya en este momento siendo los ganadores como ellos lo creen? No, bueno, pues eso es anticiparse mucho, es hacer las cuentas de la lechera, no? Ah, bueno, entonces, ¿cuántos de ellos se equivocan creyendo y gobernando para y por las encuestas? Mira, sobre todo este tema del político que ve la encuesta y si le dice que va muy bien, se pone muy contento y ya se relaja, o si le dice que va muy mal, se enoja, se tensa y toma decisiones así, como le pasó a Bárbara Botello con las encuestas que le presentaban y que corría a los encuestadores. Que corría a los encuestadores. En lugar de ser una herramienta para decir que tengo que mejorar, que tengo que mantener, que tengo que quitar, no? Así es, ¿y cómo me están viendo? ¿O cómo se reflejó algún acto mío? Ahora sí que es como espejito, espejito. Se te toma la temperatura, te dice que tienes 39 de calentura y rompes el termómetro, ¿no? Y rompes el termómetro o el espejo. Y si no te gusta que el doctor te dé el diagnóstico, pues cambies de doctor. Así de fácil. Entonces, bueno, hay quienes son tan radicales en eso y hay quienes no la saben usar y hay quienes sí las ven como herramientas de información basada, porque siempre estamos hablando del pasado, porque no es un pronóstico. Entonces, si la toman y las consideran de esa naturaleza, va a haber siempre variaciones. A fuerza tienen que haber variaciones. ¿Por qué? Pues porque hay muchos indecisos. El porcentaje de indecisos que están reflejando las encuestas de todas las casas, pues es muy alto y va a haber mucho abstencionismo. El tema no le crea tanto a las encuestas, espérese al día de la elección. Digo, son una herramienta, pero además están saliendo muy disparejas entre sí, Fito. ¿A cuál le crees? Y no me refiero solo a los locales, también las nacionales. Dios mío, ahora sí que también hay otra de las situaciones, ¿no? ¿Cuáles realmente están cumpliendo con la metodología del INE? El INE no le ha sacado tarjeta amarilla a nadie, no ha dicho nada, ha validado todas las metodologías por igual, no ha distinguido una de otra, no está funcionando ese arbitraje. Entonces, no lo está funcionando. Entonces, ¿qué está cayendo? Saben que cada quien manda a hacer las encuestas como les da su gana y pues total, el que paga, manda, pues dime qué quieres escuchar y yo, encuestadora, patito, te digo que tú vas ganando, ¿no? Muy bien. Fito, te pregunto rápidamente. Se presentó ayer el plan de gobierno, doctor López Antillana, con sus ejes. No sé si ya le echaste una ojada. ¿Cómo lo viste? En eso estamos. Yo no le llamaría un plan de gobierno, sino simple y llanamente ahora sí que son líneas estratégicas de acción para poder estructurar. La propuesta, digamos, ¿no? Exactamente, es una propuesta nada más. Digo, no hay sorpresas mayúsculas en ello, conceptos que todos los candidatos lo han venido manejando. Me parece una categorización, es la impresión que a mí me deja, poco mercadológica, muy abstracta. A lo mejor muy para una junta de trabajo interna, pero no para salir al público a venderla. Desde los nombres de cada una de las líneas, de las prioridades, etc. Tiene, este... Tiene el estilo de Héctor López, sin duda alguna. Así es, así es. Frío, tecnocrático. Círculo rojo. ¿Mandé? Muy para el círculo rojo. Y un círculo rojo especializado. Aparte de eso, ¿no? Entonces, sí, no es comercial, el documento no es nada comercial. Y bueno, hay que ver cuál es la idea y la estructura, ¿no? Pero además tienes un evento donde, pues, llevas a carreros panistas de las colonias, unos cuantos líderes de opinión. Te aseguro que si les hubieras preguntado a más de la mayoría, si le entendieron de qué se trataba, te pueden, la respuesta puede decir, pues, pues no. Si algo les quedó claro de todo lo que les dije. Oye, te quedó claro esto, más de la mitad, te lo aseguro que te arriesgas a que te digan. Ahora, ya lo planteó, ya dio el primer golpe y superó a Córdoba otra vez en el sentido de la oportunidad, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, este, qué es lo que viene. Yo creo que la próxima semana el doctor debe estar presentando el suyo y, este… Mientras no salga con cuestiones como las cajitas de medicina, creo que todo estará… No, creo que venga por ese lado. Bueno, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Comentamos aquí la semana que entra, ¿te parece? Con gusto. Y mientras tanto te leemos también ahí en la página de Zona Franca. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Adolfo Pons de La Garza. Vamos a continuar, tenemos una entrevista más. Vamos a tener aquí en unos momentos, después de la pausa, Rodrigo González, el dirigente en León de Movimiento Ciudadano.